Vine a disfrutar, vine a ayudar a l'Hort de Casa Hola amigos, ¿qué? ¿Empezamos? ¿Un programa más aquí en El Puerto en Casa? Seguro que sí Bueno, mirad, tenemos a nuestro amigo Laurel, no sé si recordáis que hicimos un programa especial sobre él Pero debido a que habéis consultado en varias ocasiones cómo podemos hacer para reproducirlo Hemos decidido hacer otro programa para este magnífico árbol Que conviene saber que podemos tener en una terraza como nosotros A veces pensamos cómo se hace tan grande cuando es un árbol, no podemos Pero ya veis que sale un tiesto, un tiesto bastante grande, eso es cierto Y nosotros lo tenemos podado en forma de arbusto Se trata de decidir, si queréis tener un arbolito, lo que os digo siempre Vamos pegando el tronco Pero ahí no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo podemos recolectar las hojas Para usarlas en la cocina, porque ya que tenemos un laurel Sería, vamos, absurdo que no empleásemos esas magníficas y aromáticas hojas en la cocina Luego también cómo reproducirlo Vamos a empezar con el tema de la recolección de las hojas Las hojas del laurel se pueden emplear tanto frescas como secas A mí personalmente me encanta tener en la cocina siempre un ramillete de hojas que se han secado Para usarlas en los hervidos, por ejemplo, a mí me encanta el aroma que le dejan al arroz El arroz con unas hojitas de laurel, delicioso, en los estofados Los estofados, vamos, no puede faltar el laurel Así que, ¿qué hago? Bueno, a primera hora de la mañana, como estamos ahora ¿Qué haríamos? Cogeríamos un conjuntito de hojas En este caso, una rama, porque a mí me gusta más guardarlo directamente así Bien, ahora ya lo tenemos cortado Obviamente yo esto lo que hago por si hay, como en este caso, algún resto de algún insecto ¿Veis aquí que queda alguna lapita? Eso es una plaga que tuvo Lo que es el bicho ya está muerto, pero bueno, se quedan pegados Lo paso por agua Lo lavaría bien, así, pero sin quitarle las hojas Luego, lo ataríamos desde este punto, ¿de acuerdo? Y lo pondríamos en un lugar oscuro Bueno, oscuro, a ver, que me entendáis No hace falta que lo tengamos ahí, que vamos el pobre no sepa dónde está Se trata de que no le dé la luz directa Por ejemplo, en mi caso, pues debajo del mueble de cocina Donde están los otros botes de especias Bueno, pues está la sombra Está en un ambiente, más o menos, que se mantiene siempre la temperatura Un ambiente cálido que suele haber en las cocinas Y ahí es un lugar perfecto para que se sequen estas hojas ¿Por qué lo hago así? Bueno, primero porque lo encuentro como muy decorativo Te queda así colgado, como muy mono Además es muy práctico Porque lo bueno que tiene el laurel es que al secarse No se caen las hojas No empieza a deshojarse en la cocina Así que luego, cuando quiero algo, simplemente Le arranco la hojita Y lo voy poniendo en el hervido, como os decía O en el agua para el arroz y para la pasta También podéis hacerlo, si vais a tenerlo en un bote Que yo entiendo que hay gente que le gusta más tenerlo en un bote cerrado Sacaríamos cada una de las hojas Las poníamos en un lugar plano Para que nos queden más monas, sean más fáciles de guardar Y haríamos el mismo proceso Dejaríamos que se secase Y luego podríamos meterlo en un bote hermético Como tenemos lo vegano o la albahaca seca Bien cerradito Y ahí podríamos tener nuestras hojas para la próxima comida Que os parece súper fácil Y ahí no tiene ningún misterio Lo único es esto de lo que os digo Cogerlo por la mañana Bien, y ahora vamos a hacer un esqueje Podríamos usar este mismo La verdad, pero bueno, como este me encanta Me lo voy a quedar para la cocina, como os he dicho Lo voy a dejar aquí Vamos a coger uno además que esté un poquito más recto ¿Por qué? Porque ya sabéis que a mí me gusta ya organizar las plantas Desde chiquitinas Entonces vamos a ver si encontramos por aquí Mira, fijaros Este por ejemplo que está como muy rectecito ¿Veis que recto? Vale Cuando hemos cogido el esqueje Que también os recomiendo Que sea por la mañana Como os decía Vamos a pelarlo Y esto es lo que os digo siempre Esa cara de Ah, no, no me digas Lo buenísimo que está Si parece un arbolito Ya, mini Pues sí, tenemos que pelarlo Estas hojas Lo que os comentaba antes Las podemos poner a secar Y será también para la comida Bueno, lo pelamos Por abajo Dejamos un trocito Y por arriba Que esto es lo raro Lo que no solemos hacer Lo pelamos Por arriba también Venga A ver si se ha caído Luego la recogeremos La lavaremos Y también se irá para cocinar Venga Seguimos pelando un poquito más Vale Y aquí está Entonces dejamos solamente Las del centro Incluso podríamos dejar alguna menos ¿Eh? Sobre todo si tenemos que hacer Justamente ese día Estofado Como os decía Pues aprovechamos Vale Una vez que lo tengamos así Ahora sí Que sería cuestión De que preparemos La siembra Así que si os parece Ahora volvemos Y lo sembramos Clases totalmente personalizadas E individualizadas Porque para nosotros Eres único Tutoría inicial sin compromiso Déjate asesorar por nosotros Encontraremos una solución A tu medida Estamos en la calle Fonti Monteros 27 de Palma Y Patia La educación En manos de profesionales Hola seguidores del Borto en Casa Vamos a las consultas Vamos a ver Que nos habéis dejado En internet Bueno A Santi Que es un seguidor De toda la vida Podríamos decir Ya del Borto en Casa Adelena Enhorabuena Magníficas zanahorias Bueno Procesas zanahorias Pequeñas zanahorias Y lechugas Así se hace Santi Ya se nota Que eres todo un experto Cualquier día Nos das clase A todos los demás Luego tenemos a Verónica Que tiene una duda Bueno Nos comenta Que su árbol de mango Ya está enorme Dice arbolito Pero es que luego Nos comenta Que mide más de 2 metros Madre mía Eso ya no es un arbolito Eso es enorme Bueno Estoy muy contenta De que te vaya bien Y que sea la primera cosecha Y quieres algún consejo Para saber Cómo asegurarte el fruto Bueno Si es la primera cosecha También no te extrañe Que esos frutos Pues se caigan No todos Algunos pueden caerse O incluso Bueno Que no lleguen a madurar Correctamente Pero eso es lo que os digo siempre Los árboles tienen que Hacer prácticas Hasta que saben hacer fruta Pero un consejillo Sería que vayas Dándole abono de potasio Ya sé que os digo siempre Que es para Aumentar la floración Pero si os recordáis Siempre os comento Que ayuda al cuajado Del fruto El hecho de que no le falte Potasio A la planta Eso Y vigilar Si es posible Que claro Siendo tan grande Dudo que lo puedas mover Pero vigilar Que no le dé mucho el viento Porque a veces el viento Ya sabes que es lo que nos fastidia Como nos pasó con el naranjo Porque tira los frutos A medio acero Pero aparte de estas dos cositas En principio Si está bien alimentado Y bien regado Ya verás que vas a tener Una cosecha magnífica Eigua Natura Es tu tienda online De cosmética Bio Natural Y con certificación ecológica Somos exigentes A la hora de elegir Nuestras marcas Calidad Como cualidad Encontrarás ofertas Para proteger tu piel Y tu bolsillo Tu salud y bienestar Se lo merecen Encuéntranos en www.eiguanatura.com Cuídate Cuídala Venga Ya está Ya tengo todo preparado Tengo mi esqueje de laurel Y mi macetero Con tierra Como os digo siempre A ver Eso Buena Muy buena tierra Sustanto de calidad Con hummus Enriquecida Bueno Lo más sabroso Para nuestros pequeñines Bueno Podríamos añadirle Hormona de enraizamiento Que os lo he enseñado En dos ocasiones Esto sabéis que ayuda A que las raíces Salgan más rápido Así que el que tenga Ya sabéis Moja un poquito La planta En los polmillos De la hormona Y luego lo siembra El que no No os preocupéis A ver Antes no había hormonas De enraizamiento Y directamente Se conseguían Un truquillo casero Que va muy bien Es Ese polvo Sustituirlo Por polvo de canela Sí, sí Canela La canela Ayuda a enraizar Las plantas Ah Esto no sabíais Para que os penséis Que solamente Se me pagan las natillas Bueno Entonces haríamos Un agujerito Como hacemos siempre Y sembraríamos Nuestra plantita Tratamos Vamos a levantarnos De sembrarla Vamos a acercarlo Aquí para que lo podáis Ver bien En ¿Veis el nudo? Voy a volverlo a sacar ¿Veis los nudos? Bueno, pues vamos a procurar Tapar Esos nudos O sea, al menos Algunos de esos nudos Porque de ahí Es de donde suelen salir Las raíces Que a veces nos olvida De donde salen No salen de la parte Que hemos cortado Esto al menos Yo cuando era pequeña Estaba convencida De que ayer nos cortábamos Salía de raíces No Sale de los nudos De los puntos Donde estaban originalmente Las hojas Entonces, bueno Haríamos lo que hacemos siempre Le acercamos bien la tierra Apretamos para que no tenga Bolsas de aire ¿De acuerdo? Mantenemos O bien regamos O mantenemos la tierra húmeda Que en este caso Yo ya la había humedecido antes ¿Veis? Está súper húmeda Se pega Y luego lo ideal Sería ponerle Una bolsa de plástico Algo que le haga Un efecto invernadero ¿Para qué? Para que, bueno Que sea más fácil Que salga Esa raíz Que os comento Convendría No exponerlo Directamente al sol Porque pensad Que con la bolsa Y el sol Madre mía Le va a pegar un agobio Al pobre laurel Que le va a dar algo Aunque sea muy resistente Entonces lo podríamos Semisombra O incluso en el interior Con una bolsita Hasta que veamos Que ha echado raíces Y a partir de aquí Pues nada Dejarle que crezca Y que se convierta En un grandullón como este A ver Lo que os digo siempre Hay plantas más rápidas Plantas más lentas Los árboles son lentos Así que paciencia Si pretendéis tener Un laurel de ese tamaño Con un esqueje como este Tomároslo con calma Ahora si lo que queréis Son pequeñas bolitas De agusto Para ir decorando Pues no os preocupéis Que esto será relativamente rápido Cuando empiece a crecer Pero ya os digo Para hacerse así de grandullón O incluso un árbol Tarda bastante Y os recomiendo Que quizás compréis Un ejemplar adulto Espero que os haya gustado Y que os sirva A aquellos que me dejáis Las consultas Ahora ya no tenéis excusa Ya podéis reproducir De vuestros propios laureles Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!